Hola amigos que tal voy a mostrarles hoy como poder registrarse en Weibo utilizando la cuenta de WeChat Bueno aquí dejé una descripción en inglés para las personas que son de Estados Unidos Ya me han pedido una actualización de este tutorial Bueno vamos a empezar descargando la aplicación WeChat Pueden buscarla en el Play Store, está disponible, pueden instalarlas Yo ya la tengo, la he instalado de una forma distinta a la última versión así que le voy a dar abrir Bien Yo ya tengo una cuenta en Weibo con este mismo número telefónico Así que yo lo que voy a hacer es iniciar sesión Ustedes le van a dar en registrar Pueden hacerlo mediante su número telefónico o con su cuenta de Facebook Yo lo que hice fue que me registré con mi número telefónico y después la vinculé con Facebook Yo voy a iniciar sesión en este momento Veamos Nicaragua 505 Bien aquí está Este es WeChat Una vez que hayan creado su WeChat Vamos a instalar lo que es El, esperen El Weibo El paso 2 es Instalar Weibo De igual forma yo ya tengo Yo ya tengo creada una cuenta en Weibo Con este mismo WeChat Por lo cual yo no Yo no podré Mostrarles el paso de cómo crear una Sino simplemente voy a iniciar sesión Escuchen bien Van a utilizar esta versión La otra es como internacional Y lo utilizan personas De diferentes lugares No es la oficial por así decir Entonces le damos instalar Como ya la tengo instalada La voy a abrir aquí nomás Permitir Bien Pueden registrarse con su número telefónico Claro Solo si el código de su país aparece en él O bien ¿Qué pasa? Aquí Buscan Por aquí aparece España Como pueden ver Creo que también aparece Estados Unidos Canadá Bueno Otra forma es acá Como les dije Utilizando el WeChat Como yo ya tengo un WeChat Registrado en este Weibo Simplemente se va a iniciar sesión Ustedes van a registrarse Y seguir los pasos Que son Súper sencillos ¿Qué ha sucedido? Esperen Bueno Bueno Me estaba pidiendo una autorización No No sé Ha de ser porque Este tutorial Lo Lo está Me salía Muchos errores Con la aplicación Para grabar video Así que lo volví a hacer Una y otra Y otra Y otra Y ha de ser que He iniciado sesión Tantas veces Que creen que Soy un bot O Algún virus Bueno Aquí tenemos nuestra cuenta Ustedes pueden añadir una nueva Acá Si quieren Yo tengo una con Con mi correo Ahí está Pueden manejar ustedes dos o tres cuentas al mismo tiempo Lleven Bien Ahora lo que sigue es Bueno Ya hicimos nuestro Nuestro weibo Con nuestro Usuario de wechat Y el último paso Y el último paso sería Siami Por desgracia No se puede crear cuenta con Siami Por las nuevas leyes en Japón Ahí en Japón digo yo En China Veamos Pueden instalarlo desde el Play Store Acá está Pueden instalarlo Yo ya lo tengo instalado Así que solo lo voy a abrir El problema es que Voy a aceptar El problema es que antes podía registrarse con weibo Ahora no se puede ¿Por qué? No importa qué aplicación utilicen para registrarse Siempre les va a pedir el número telefónico Para concluir Para concluir el registro en Siami Siempre se los va a pedir En otras palabras Es imposible hacerlo en este momento La única forma Veamos Cuentas Aquí está Iniciar sesión o registrar La única forma es Si tu número telefónico aparece ahí Quiero decir El código postal de tu país Aparece en la lista de ellos Bueno Acá dice Le puse de que es imposible Y solo si Tu número postal aparece Podrás registrarte Miren Aquí es para cambiar el idioma Aquí Bueno Está en inglés Vamos a darles en registrar Aquí arriba A la derecha Bueno El tutorial básicamente ya terminó Nos registramos en weibo Y en wechat Aquí solo estoy explicando Por qué no se puede Registrar en Siami Acá están los códigos De cada país En el caso mío Es 505 ¿Verdad? Nicaragua Pero no aparece Solo aparece el 501 Y el 507 Entonces buscas tu código postal Si tienes suerte Y te aparece Lo seleccionas Colocas tu número de teléfono Y ya estás bendecido Le das en aceptar Termino A ver Formas de iniciar sesión Aquí está Con wechat Les voy a mostrar Escojo Iniciar sesión Con wechat Me dice De que no Estoy registrado Con esa cuenta Que tengo En wechat Así que debo De crear una nueva Yo voy a darle Que sí Que quiero crear una nueva Pero van a ver Lo que sucede ¿Qué es lo que sucede? Me pide exigidamente Número de teléfono Ahí está Crear cuenta Me pide Número de teléfono Y Volvemos al mismo punto ¿No es así? Es imposible Le doy en cancelar Lo mismo con weibo Si lo intentan Les va a pedir Lo mismo Número telefónico Yo lo que voy a hacer Es que voy a iniciar sesión Con Con un weibo Que si en verdad Ya está registrado Desde hace muchos años ¿Qué es esta cuenta? Ya ven ¿Qué pasó? Ahí está Este es mi cuenta De hace muchos años Y ven que Sí funcionó Básicamente No nos podemos Crear una cuenta nueva En Siamy Se ha perdido Esa facilidad Antes era weibo Ahora es Siamy Espero que le haya servido El tutorial Dejaré Las aplicaciones Si lo quieren instalar Y no tienen Play Store Yo voy a dejar Un enlace de descarga De las aplicaciones En la descripción del video Si te sirvió O no te sirvió Bueno Puedes dejar un comentario Si tienes dudas También Yo responderé Y nos vemos Hasta la próxima Todos ustedes ¿Dónde están? Aquí está Bye bye ¿Qué pasa? No te sirvió ¿Qué pasa? Gracias.